Hola, hola colega, espero que estés muy bien, que bueno que nos volvamos a ver una vez más. Acá estamos en la elaboración del primer prototipo de equipo de energía escalar para la venta. Me he conseguido varias de estas lamparitas que pude encontrar en un lugar. Estas serán para las lámparas Caribe 3.0, las que van de A7. Estas chiquititas son de 15 watts. Y bueno, acá tengo esta que es, conseguí más grande, esta es de 20 watts. Como verás es una lámpara bastante grandecita. Y bien, vamos a proceder a sacarle el adentro. Tienen esta plaqueta, tienen este sistema. Está por un lado conectada a la lámpara y por otro lado conectado a la parte esa. Así que ahora vamos a desconectar los cables. Como ves, les comenté que estos equipos van a ser los equipos básicos. Ya que para los equipos profesionales, por ejemplo, esto, lo original de esto en realidad debería ser para el equipo profesional. En vez de utilizar esto, lo que utilizo es una fuente de 12 voltios, 5 amperes o 15 amperes. Luego, por otro lado, utilizamos lo que sería la placa ZBS, que es una placa de inducción. Y por otro lado, eso hace funcionar, eso es un generador de alta frecuencia que hace funcionar el flyback. Acá le estamos cortando los pelitos que conectan el generador de alta frecuencia a la lámpara. Y bueno, en estos equipos, modelos básicos, son mucho más económicos y también mucho menos potentes. Sin embargo, vamos a poder hacer andar. Y en este caso, acá le hice unas rajaduras también a los costados para poder liberar con facilidad la parte que está enganchada a la parte de la rosca de esta lámpara. Como es este modelo, es mucho más grande que los otros modelos más pequeños. A ver si tengo alguno. Bueno, casi tan grande como este que tenía al principio. Y bien, una vez que tenemos acá todo esto liberado, vamos a proceder a enchufar. Vamos, ahí vemos que la parte azul está conectada a esto, la parte del cable azul. Y la parte del cable negro está conectada a la base. En general, el cablecito que tiene ahí como una resistencia, que vemos el negro. Ese negro tiene una resistencia. Esa resistencia quiere decir que ese es el positivo. Así que cuando ahora le pongamos el enchufe, ahí irá el positivo. También suele decirlo acá en la placa, que ahí entra el positivo. Y bien, así que ahora que ya he sacado esto, voy a proceder a cortar los cablecitos. Y ya reciben aquí en el hotel. Entonces, voy a ir a cortar los 그illos. Y ya está listo. O la gente hizo ese es el resultado, lo que tienes que transferir a otra vez. Se масiclar, możemyte les de los juegos de las aguas. ¡Vamos! Y ya está listo. ¡Vamos! Perfecto! Muy bien! Entonces, vamos a seguir impartiendo este reto. Muy bien, acá ya tenemos el generador de alta frecuencia para nuestro equipo Ahora tendremos que averiguar cuál de estos Acá tenemos cuatro terminales, a ver si se pueden ver Cuál de estos terminales vamos a anular, no vamos a utilizar Y cuáles de estos vamos a utilizar para hacer andar nuestro generador de alto voltaje Un flyback Vamos a ver que acá tenemos dos conectados Estos dos de los costados se conectan a este Así que por ende estos dos, a ver estos dos de los costados Estos dos se conectan a este capacitor central Y es lo que nos quedan son los dos de los costados Que van a ser los que vamos a utilizar para conectar en el primario de nuestro flyback El primario suelen ser estos dos que están, fíjate que están todos a una distancia Estos dos que están más separados Que el resto, el resto están bastante juntos Y estos dos están bastante separados Vamos a conectar esos dos acá Y de este lado vamos a conectar el enchufe Este va a ser el positivo y este va a ser el negativo del enchufe Y ahí ya vamos a tener nuestro alto voltaje Para armar los equipos de energía escalar Necesito conseguir Y lamentablemente tendré que comprar Bueno, no lamentablemente, es parte de la realidad Tengo que comprar para hacer esta bobina Esta es un poco más corta Estamos hablando de la bobina Odin La bobina Darsson, quiero decir La bobina que va después de los capacitores Una vez que tengo este generador funcionando El alto voltaje De acá pasa al salto de chispa Luego pasa a los capacitores Y luego pasa a esta bobina Bueno, acá como ves tengo una bobina Que he juntado dos alambres de cobre Un alambre de cobre de 1.5 y uno de 1.3 Algo así, 1.8 Y bien, esta bobina debe ser de un alambre De 3 a 4 milímetros O a 5 milímetros O un tubo de cobre de 5 milímetros Y debe tener varias vueltas Depende el grosor de la bobina Van a ser varias vueltas Bien, colegas Este material lo tengo que comprar Pagar Por eso es que estoy diciéndoles Al que quiera un equipo de energía escalar De los modelos básicos Modelos que funcionan para curar dolores Sin embargo, no es tan potente Como el modelo profesional No larga chispas de fluvio Chispas por las lámparas Si no que se prende la lámpara Igual genera una energía Y genera beneficio Voy a necesitar Al menos probablemente La mitad del pago Por adelantado Para poder comprar estos materiales Y terminar de armarlo No cuento con dinero Como para invertir En ir armando Aunque cada vez que puedo Compro alguna cosa Que no sale tanta plata Pero para comprar esta bobina Tengo que comprarla Y ya comprar para un par de equipos Asimismo El tema del salto de chispa Tiene que ser con un material especial Estamos hablando de Acero galvanizado Y vamos a ver Si le hacemos uno O dos O tres Si se puede Aunque sea de poca potencia Le puede ir bien Hacer triple salto de chispa Para ya ir viendo Si funciona o no Estos equipos van a ir probados También estoy ofreciendo equipos Un poco más baratos Con materiales reciclados Como es el caso de este Este Flyback Que ya es reciclado De otro lugar Y esto Para la gente Que le cueste Llegar a pagar El monto del equipo El monto del equipo Que estamos El básico El que estamos ofreciendo Que va a ser Con este generador De 20 watts También hay un número limitado Creo que Cinco voy a poder hacer De estos nada más Ya que estas lámparas Ya no se están consiguiendo Ya no vienen No se fabrican Así que O por lo menos Acá en Argentina No se venden Así que Tampoco es que Voy a poder hacer muchos Voy a poder hacer algunos Y con el dinero Que gane De estas ventas Por ahí Pueda llegar a ser Un equipo Profesional Y tener para venderlo Ya mostrarlo Cómo funciona El equipo profesional Con varias bobinas Con la bobina Darsenbal Y la bobina Odin Y bueno Te Hice este breve video Para mostrarte Cómo estoy haciendo Para contarte De estos equipos Que estoy Armando ahora El prototipo Para la venta Voy a ir armando Las partes A donde llegue Luego todo esto Lo meteré En un En un tupper O en algo así Que se pueda transportar Va a tener Tres jarros laden De capacitores Uno en la chispa Y dos saliendo De la chispa A esta bobina Y bien Te encargo Que compartas Estos videos Estoy haciendo Una lista de reproducción Donde muestro Todo Cómo funciona Diferentes partes Y también Podés Compartirlo Encárgame Uno Si quieres Puedes irme Lo pagando Por adelantado Así Yo tendré Para comprar Materiales Y que tu equipo Salga Muy bien hecho Va a ser Mucho mejor Que si lo hago Con esta bobina Que no sé Si funciona Funciona Pero Funcionaría Mucho mejor Con una cable De un solo cable Más grueso Acá tengo dos cables Y bien Para vender Quiero hacer algo Lo mejor posible Es por eso Que estoy pidiendo O que me paguen Por adelantado Del equipo O al menos Que me paguen La mitad Del equipo Por adelantado Para yo poder Comprar Algunos de estos Materiales Como el recipiente El salto de chispa Y el alambre De cobre O tubo de cobre Para esta bobina Probablemente Para estos equipos Modelo básico Sea alambre De cobre De 3 o 4 milímetros Ya que Es una bobina De poco Un equipo De poco Voltaje No hace falta Que tenga Tanto Las otras Bobinas Profesionales Si van a ser Con tubo De cobre Y también Van a ir Si es posible Con una bobina Panqueque El fierrito Del negativo Para que puedas Agarrar Y si puedo También los mando Con un sistema De Lámpara Caribe Ya armado Para que Enseguida Ni bien Te llegue El equipo Ya puedas Empezar A hacerte La terapia De energía Escalar Para sentirte Mejor Con este equipo Me he curado Dolores de espalda Hay contracturas Que antes Me duraban Varios días Con esto En un día Ya me los curé Así que Te recomiendo Mucho Que los pruebes Van a estar saliendo Recuerda también Participar Del grupo De Comando Arte Del grupo En Telegram Donde estamos Hablando de esto Y otros temas Así que bien Gracias por ver Compartir Suscríbete Y Si quieres uno Avísame Por privado Conéctate Ahí al grupo Y ahí Lo podemos hablar Que estés bien Nos vemos En una próxima entrega Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Gracias!